Yo vengo, estoy sin dormir, es un hecho muy grave, es la muerte de un colega, lo siento muchísimo, lo sentimos mucho, creo que todos los ciudadanos. Les pido un poco de respeto y les pido que me dejen a la Fiscalía a trabajar. Cuando yo, la autopsia va a terminar a la tarde, nochecita. No le puedo anticipar eso, no le puedo anticipar, no le puedo anticipar. No tenía silenciador. ¿Nadie escuchó un disparo? ¿Cuántas puertas tenía el departamento? Dos puertas. Dos puertas.